Hola, soy Hood, ¿cómo están? Pues resulta que estoy en un UHC y me pidieron grabarlo, yo casi no hago videos, yo soy más de streamer, de hecho tengo mi canal de YouTube olvidadísimo, también tengo olvidado todo de hecho, porque no he tenido tiempo últimamente, en estos últimos 5 meses, pero pues esto es obligatorio grabarlo y es sábado, los sábados descanso, entonces pues puedo hacerlo, ¿por qué no? Bueno, ahorita estoy muteado y no los escucho a ellos, pero ahorita le pegué a alguien, perdón, ahorita lo voy a, van a escuchar a todos, yo creo que nos van a dar indicaciones, de hecho no sé si lo están entendiendo ahorita, pero vamos a quitar el ensordecimiento para escuchar No, ¿te dejan tour o qué? No ¿Tú dejiste 1.15.2? Vamos a poner gráficos rápidos Ok, ya no se pierdan nuestra zona Estoy grabando, ¿verdad? Ok, sí estoy grabando Ahí está el admin Aparecimos en el desierto, asqueroso Me puedo mover, pero no lo voy a hacer Hay que respetar las reglas ¿Qué tan grande es el borde? 1.500 bloques aproximadamente es el borde Aquí hay una cueva, ahí hay un árbol Hay una ambulancia de fondo en un micrófono Ya, a ver, luego no, no puede ser No puede ser, no puede ser Ya pasó Les voy a silenciar un poco, espero que no diga nada importante Ahí hay un árbol Tenemos para agarrar ramas Tenemos arena, tal vez podemos hacer TNT Aunque creo que va a ser muy arriesgado ¿Qué más? Aquí hay una pequeña cueva, pero no sé si podemos entrar Y no sé qué más puede haber enfrente Pero eso, lo principal sería ese árbol de ahí Creo que es el árbol más cercano que tenemos Y nada A ver si iniciamos dentro de poco Hola TwinFigas, ¿cómo están? Bienvenidos acá a la semana temporada de WSR El chan de temporada 2 Esta vez seremos 7 jugadores Uno va a venir un poco más tarde Jueve que otro jugador Pero bueno, estamos aquí con Con estas 6 personas que están acá por un momento Que son Zach, Hot, Luqui De las 3 temporadas Maxi y Kou ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola 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 Este va a ser que sea randy Así, va a ser solitarios No dije hola Estaba silenciado Nos vamos de la llamada Adiós Bien, estamos solos Nos dieron 31 chuletas De estas No sé si ya tenemos que iniciar O si va a haber una cuenta regresiva Ok, ya va a iniciar Estoy con el teléfono Listo Iniciamos Tengo una cabeza de creeper que me roba el spawn Aquí no hay nada Le voy directamente hacia el árbol Hay que recordar que es UHC Así que no hay que hacernos daño por nada del mundo Está en... Está en pacífico Les aviso por Lo pusieron en pacífico Para que no nos diera hambre Pero creo que se les olvidó ponerlo de nuevo No es tan fácil hablar A ver, no sé Yo creo que debería estar en difícil ¿No? Es ultra hardcore Debería estar en difícil Digo yo Bueno, voy a hacer una mesa de crafteo Unos palos Y aquí vi una... Uy, what? Vi la pequeña cueva Me están hablando por Discord Me está hablando Kuala ¿Y cómo vas? Bien Kuala no ha entrado, ¿no? No, no ha entrado Le voy a decir si... Si quieres una llamada cuando entre Porque aquí solito Aunque no seamos equipo Me siento muy solitario ahora Estoy en el auto Te llamo cuando llegue Vale Vamos a agarrar toda la piedra Lo bueno es que tenemos chuletas Las podemos comer Prácticamente infinitamente Por lo menos Por los próximos 40 minutos Yo creo Que podemos comer Mucho Voy a hacernos esto Y un hacha Escucho agua Aquí abajo Aquí hay carbón Importante agarrarlo también Creo que este servidor No tiene ningún tipo de plugin Ni nada por el estilo Es prácticamente Vanilla De hecho El organizador Nos puso Nos tepió manualmente A todos los sitios Entonces Está bastante bien Un UHC totalmente Vanilla Creo que no hay como Manzanas especiales Ni nada de eso Quiero pensar A lo mejor me equivoco Ya están consiguiendo La de hierro No encuentro nada de hierro Pero Si estoy escuchando Agua Aquí abajo A ver Y también estoy escuchando Una araña Aquí hay agua Es importante Que no vengan esqueletos Porque me van a destresar ¿Cuánto carbón tenemos? 14 Ok Acá hay hierro Cuidado con la arena Y la grava que tenemos encima No se me vaya a caer Me vaya a ahogar Sería una forma muy estúpida De morir Solo me dio Uno de hierro Esto Increíble Vamos a ver Si podemos Pasar por aquí Pero A mi se me hace Que Está complicado Esto Escucho muchos Mobs Por aquí Ok Fuck Un creeper No me voy a arriesgar Mejor Voy a buscar Alguna cueva Que esté más abierta A ver Me podría hacer un escudo Justo ahora De hecho Creo que es lo que voy a hacer Me voy a hacer un escudo Justo ahora Ok Tengo que estar revisando El disco Por si acaso ¿Qué fue? ¿Qué fue qué? No ha muerto nadie ¿No? Vale Hay que salir de aquí Acabe mencionar Que yo no soy bueno En En PvP Así que No importa lo bien Que me equipe Seguramente Voy a terminar Muy mal Voy a terminar Muriendo En No estoy entendiendo Mucho del UHC La verdad No le puse Mucho seguimiento Entonces No sé Muy bien Las reglas Y todo eso Según yo Vi todos los anuncios Pero no estoy seguro Aquí hay un conejo Voy a hacer una escalera Por si acaso Y aquí no parece Que haya gran cosa Ok Mejor Seguimos adelante Tampoco Recuerdo Si lo dijeron Pero no recuerdo En cuánto tiempo Se cierra esto Y también Mil quinientos bloques No creo que sea mucho Como para Para encontrarnos A alguien Así que a lo mejor Nos encontramos A alguien En En cuestión De minutos Aquí hay más árboles A ver si encontramos Un templo del desierto Que lo dudo mucho Uff Casi me choco Con ese cactus Y pierdo Medio corazón Ok Aquí no parece Que haya Mobs Bastante bien El hierro Voy a activar El F3 más B Para así Poder ver Los mobs En cuanto En cuanto pueda Ver la hitbox Ok De momento No escucho nada De hecho Ya no hay más cueva Vamos a subir Hay otra cueva Y escucho Agua Aquí Así que Aquí sigue Uff Como en la cueva Ay no Se está haciendo De noche Ok Se está haciendo De noche Aquí veo Un poco de hierro Y un esqueleto De hecho Aquí hay más hierro Voy a aprovechar La noche Para minar Y cocinar Todo el hierro Que tenemos Que tampoco Es tanto Pero no pienso Salir de la noche A hacer otra cosa Vamos a agarrar Esta piedra Vamos a hacernos Una pequeña base Aquí Creo que el creeper No tiene forma De subir Ok Vamos a poner También el horno Y vamos a ir Cocinando El hierro Que tenemos ¿Cómo van de logros? Tienen Ya mejorando herramientas Pero ninguno Tiene Ya hay dos Que tienen Cazamonstruos Entonces Supongo que Están Mínimos Y medio corazón A menos A menos que lo hayan He hecho Bastante bien Vamos a hacernos Un pico De hierro Soy el único Que tiene este Logro Mejorando herramientas Mejorando herramientas A vestirse En el pve En el pve No quiero A ver Oh Más hierro Nice Es buena idea Hacer street mining Pues la verdad No sé Tremendo la gas Y tenemos Trece de hierro Vamos a Cocinarlo Que miedo Esas unidades Los estará poniendo El admin O son naturales De minecraft Ok Seguimos bajando Por aquí ¿Y qué pasamos En la train Que tres Seguimos muy arriba Todavía Y a ver Si soy el primero En encontrar diamantes Porque creo que Nadie ha encontrado Diamantes Sería buena Esa de encontrar Diamantes Activamos Los x-ray Uff Aquí hay diamante No Perdón Me equivoqué Soy del tónico Era redstone Aquí hay diamante No era A ver Quiero ser el primero Encontrar diamantes Sería No sé Muy impresionante Episodio 2 finalizado Ah What Bueno Al parecer Aquí termina El episodio 2 1 El episodio 1 Bueno Ok Entonces iniciamos Con el 2 Se supone que Aquí es la despedida Del 1 Chao Ok Estamos en el episodio 2 Eso fue muy raro O sea Me cortó Completamente El El mood No sé si Puedes sacar Todo en un mismo Video Espero que sí Porque no quiero No quiero cortar El video En 5 partes Oh Diamante Si Son 4 Nice Tenemos los primeros Diamantes del servidor Si no me equivoco Y esta bastante buena Me está hablando Kuala Me está hablando Kuala 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 Saluda el video Que onda gente Estamos Al parecer Estamos en el episodio 2 Ya en Kuala Si Dale Entonces llego bien A ver si Yo ya tengo diamantes De hecho Soy el único Que tiene diamantes ¿En serio? Si Pero Si te dijeron Que ya no va a ser Por equipos Si 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 Vale Porque Yo acabo de entrar La de la de Tecnoblade Kuala Tecnoblade Kuala Tecnoblade Minitas Ahora tú tienes 10 años ¿No? Dime contigo ¿Cómo? Kuala Está grabado Si pasa Si pasa la docena Sertó la condera Está lloviendo ¿Qué? Kuala Kuala Dime por favor Que no es de noche No pero está lloviendo Entonces va a haber Bones Ok Salgo a la superficie O otro Encontro de diamantes Ya No Retro 1.15 15 Por favor No sé por qué Elijeron esa versión Es que no me gusta hacer sí Porque las llenas Hacen Y se va a hacer Y no se pizcan Y en bajar Sam MC Se ha unido Al juego Ah ¿Qué hay gente Teniendo que ahora? O sea No, no va a ser lo único No, pero Si Si te prodigio Porque ¿A poco City Se hice de noche Y tengo dos esqueletos En la cara ¿A poco City ¿Dónde Concha Esta bella? Ok Voy a irme a una cuevita ¿Dónde era? ¿Anuncios? No En el chat Creo que lo puso La IP Ajá La IP es Decía la IP Igual nadie Está en directo ¿No? No se va Nadie se va a enterar No, no, no Todavía no Ahorita Usan la misma IP Para todos Es a termos No, no es a termos Es extreo No, no así Es de eterna Es de paga Es de paga ¿Qué onda? De hecho De hecho puede ser un Eso no es como conspirar ¿Cuál? Haciendo equipo Sin ser equipo Ah, no Bueno, yo no estoy haciendo equipo contigo Si te brote mal No, claro Pero Si me dices Si es de noche O de día Ay, claro Bueno Y apenas es medianoche Creo Va a tardar un montón Si es de día Just did Go fast Vamos a No sé No sé qué hacer O sea La noche Me está retrasando mucho Yo digo que hay que acabar con todos los atacos Porque me querías pintar Me hice un reloj ¿Puedes creerlo? Con cuatro de oro Que podría haber utilizado por una manzana ¿Por qué polonga hiciste esto? Porque quería ver cuánto le faltaba a la noche Y estamos a medianoche todavía Si le faltaba a la noche Se me laggeó Ahí está Se acaba de parar un camión Están gritando Agua, cielo ¿En serio? Sí Estoy picando a lo loco Eso no cuenta como Street Mine Supongo ¿No se puede hacer Street Mine? Pero estoy picando literalmente completamente raro No, no Te estoy preguntando No se puede Porque yo Yo sí hice En mi defensa Alguien preguntó Si se puede Y nunca le respondieron Así que ¿Qué? Hicieron de día de repente Me quité vida Qué asco ¿Cómo que no funciona la asada En la 1.16? Digo, en la 1.15 Qué tontería ¿Por qué le hicieron esta versión? Qué asco Voy a romper algo Me hice dos asadas Me hice dos asadas Para romper hojas Y agarrar manzanas Maldita sea ¿Para qué voy a ocupar dos asadas? Voy a combatir con eso Entonces, ¿cómo es la norma de los aldeanos? Porque yo aquí tengo un montón de aldeanos Que por aldeanos de armadura Solo puedes agarrar dos piezas Bueno O sea que en teoría Necesitarías dos aldeanos Oye, ¿qué generación chota me tocó? Son puras montañas, loco Es como A mí me tocó Aparecer en un desierto El árbol más cercano Estaba como a 50 El episodio ya es finalizado Pero Tengo que despedirme Habrá que hacer una Una despidición Bueno, nos vemos En el episodio 3